La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que se encuentran analizando la factibilidad que podría tener la Agencia Federal Anticorrupción, la cual fue una de sus propuestas de campaña, detallando que esta propuesta es analizada por Raquel Buenrostro, próxima titular de la Secretaría de la Función Pública, en donde aprovechó para adelantar que también tiene contemplado la reestructuración de algunas áreas de gobierno. Lo estamos revisando todavía, es una propuesta que hicimos en campaña, es una de las tareas que tiene Raquel Buenrostro de analizar profundamente, porque estamos reestructurando algunas áreas de gobierno, puntualizó Sheinbaum. Y finalizó comentando que en conjunto con Raquel estarán estudiando la propuesta. Cabe recordar que la Agencia Federal Anticorrupción que busca crear la virtual presidenta se perfila para tener agentes especializados en investigación que persigan actos ilícitos entre funcionarios y licitantes, proveedores y contratistas que violen las leyes de adquisiciones y obras. ¡Suscríbete a nuestro canal!